Tere, colas, ¿cómo están? Soy yo, su amigo Tere, el reportero, y nos encontramos este 15 de septiembre aquí en la cercanía del Divino Salvador del Mundo, el Monumento del Divino Salvador del Mundo. Sí, ahora venimos a ver así, pero muy rápido, que nos tiene deparado este día para todos los salvadoreños, que es nuestra independencia parte. Así que vamos a ver imágenes rápidas, ha sido un recorrido súper rápido por desfile este día. Así que, ¡de mole! Gracias por ver el video. 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 Y recuerden, terrícolas, hasta la independencia, la felicidad no tiene rostro. ¡SALÚT! 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 ¡SALÚT!